Y finalmente el 1 de julio va a entrar en vigencia la famosa ley SB 1718, digo famosa porque apela a la inmigración, fue promovida por el gobernador de la Florida, polémica en muchos aspectos. Entre los más relevantes es que va a obligar a las empresas con más de 25 empleados a usar el sistema I-Verify para certificar el estatus migratorio de los trabajadores. Otro de los puntos de discusión de la ley es lo que tiene que ver con la asistencia médica, lo hablábamos esta tarde con Agustín y Carlos, el transporte de indocumentados también está penado según la ley, se establecen penas de 5 años de prisión y multas de 5 mil dólares si el indocumentado es mayor de edad o de 15 años de prisión y multas de 15 mil dólares si en el vehículo hay menores. Bueno, estos datos son los que queremos conversar. Cuando esto se dio a conocer hace ya algunas semanas, además de la información, lo primero que ocurrió es que entró el temor, entró el pánico y se supo incluso de que muchas personas se han ya exiliado, de alguna manera se han ido de la Florida por temor. Por eso creo que la información es lo más importante que podemos compartir, la información mata el miedo y nos ordena sobre lo que podemos y lo que no podemos, en qué estar atentos. Por eso decidimos llamar generosamente al abogado Ángel Leal que nos va a dedicar este rato para que podamos conversar con ustedes y a su vez ustedes puedan llamar y hacer preguntas. 305-410-1040 es nuestro teléfono aquí en el estudio, 305-410-1040. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido, siempre un gusto saludarlo. De igual manera, Julio, qué gusto de saludarle y gracias de nuevo por la invitación, siempre un honor poder colaborar en este espacio. Con mucho gusto. Cuando hablamos la otra vez decíamos que hay muchas cosas que todavía tenían que definirse, faltaba un poco, ¿no? ¿Qué es lo que hoy tenemos, en blanco y negro, qué es lo que tenemos que saber? O al menos lo que va a afectar a la mayoría. Bueno, básicamente tres componentes básicos de esta ley que es bastante amplia. Primero, lo que bien describes es el introducir una persona indocumentada al Estado a partir del primero de julio. Pero es importante definir de qué se trata ser una persona indocumentada para este propósito. Estamos hablando literalmente de personas que no hayan sido inspeccionadas o revisadas por inmigración. Alguien que entró por frontera, que entró por mar, que no ha sido procesado de alguna manera por inmigración. Personas que hayan entrado con visa, personas que inclusive entraron por frontera, pero fueron procesados por inmigración pendiente corte, no calificaría, o sea, no serían penados bajo esta sección. Estamos hablando de personas que literalmente no han sido revisados por inmigración. La segunda parte tiene que ver precisamente con lo del E-Berify. Esto aplica a nuevas contrataciones a partir del primero de julio para aquellas empresas de 25 empleados o más. Si eres una empresa de menos de 25 empleados, no tienes la obligación de usar el E-Berify. Tampoco tienes que usarlo para los empleados que ya usted tiene. Pero a partir del primero de julio, sí requiere utilizarlo para nuevas contrataciones. Y lo último, referente a la atención o la asistencia médica, no es que no vayan a recibir la atención médica. Esto tiene que ver con aquellos proveedores de servicios de salud que reciben Medicaid y que son aproximadamente, si más no recuerdo, 148 centros médicos, hospitales que reciben Medicaid en el estado. En el caso que usted se presenta en algún sitio médico que acepte Medicaid, le van a preguntar referente a su estatus migratorio con la intención de que estas estadísticas se recopilen o se presenten a la Agencia Estatal de Servicios de Salud o de Cuidado de Atención Médica, ACA, el Agency for Healthcare Administration, para que a la vez se le rinda un informe al estado del costo relacionado a la atención médica de personas indocumentadas. Muy bien. Vamos a decir a nuestra audiencia que si quieren llamarlo lo pueden hacer al 305-410-1040 y amablemente el abogado Ángel Leal va a estar con nosotros por los próximos minutos, así que simplemente llaman y lo incluimos en la conversación, 305-410-1040. Abogado, desde que se conoció esta ley hasta hoy, usted está muy cerca de personas que están con problemas migratorios o buscando soluciones. ¿Qué impacto ha tenido en la sociedad en general? Porque, como decía recién, el miedo ha sido uno de los factores que se ha despertado, quizás por desconocimiento. ¿Les llegan muchos casos de personas asustadas? Sí, no, muchísimos. De hecho, parte de lo que estamos haciendo es facilitando a algunos de los clientes cartas de representación para que al menos se sepa que son personas que están representadas en algún tipo de proceso legal para arreglar su estatus migratorio. La recomendación a aquellas personas que nos estén escuchando, que estén indocumentados, es que no cometan delitos arrestables. Por ejemplo, manejar sin licencia. Porque, en ese caso, le van a poner una orden de detención por parte de ICE y pueden enfrentar un posible proceso de deportación en caso de que estén indocumentados en el Estado por haber sido arrestados y haberse avisado a ICE que usted se encuentra dentro del país. Entonces, es el momento de no cometer ilegalidades. Es el momento de actuar con prudencia. Y, sobre todo eso, no cometer delitos por el cual puede ser arrestado porque ya en esa circunstancia corre peligro su estancia en el país y su estatus migratorio. La policía de Miami había dicho que no va a pedir papeles o identificación en relación al estatus migratorio. El caso que usted menciona, en el caso de ir sin licencia, sí o sí esa persona va a ser detenida y luego se enterarían que no tiene papeles. Efectivamente. Y ahí está el detalle. O sea, si usted lo paran por exceso de velocidad, bueno, ok, pero no es un delito arrestable. Pero manejarse licencia sí lo es. Y, por lo tanto, sí lo arrestan y es un delito arrestable. Técnicamente le informan a ICE que usted está bajo custodia penal y si ICE decide emitir una orden de detención, un halt, lo que llamamos un halt, básicamente tiene 72 horas para hacerse cargo de usted cuando pasas de la custodia penal a la custodia inmigratoria. Y ahí es donde corre peligro de que puedas enfrentar la consecuencia inmigratoria por haber cometido el delito arrestable. Entonces, lo más importante es no cometer delitos arrestables mientras que esta ley esté en vigencia. Cuando, si esto ocurriera, y usted en su lugar de defender a la persona que está implicada, ¿hay mecanismos que permitirían tener la esperanza de que esto pudiera defenderse de alguna manera? ¿O ya al ir en contra de la ley estaría condenada la persona a ser deportada? No, y aquí es la otra recomendación. Es muy importante que sepan el estatus de su caso, la postura de su caso. ¿A qué me refiero, Julio? No todos los casos de indocumentados son iguales. Hay la persona que está simplemente indocumentada en el país con derecho a corte de inmigración. Es un proceso. Hay quien ya está en su proceso de corte de inmigración, pero no tiene carta de deportación. Y hay quien está dentro del país con orden de deportación. Ese es el peor escenario. Porque si tienes una orden final de deportación, lo único que tienen que hacer es ejecutar la orden. Sin embargo, si eres una persona que tiene derecho a corte, lo único que pueden hacer es citarlo a la corte de inmigración y posiblemente lo liberen bajo palabra o confianza pendiente corte. También hay personas dentro del país, por ejemplo, que entraron con el ESTA, que es el servicio electrónico de autorización de viaje para los europeos, el que acaba de cruzar frontera. Tal vez es una deportación expedita. Esa persona también corre el peligro de ser deportada. Pero la idea es de que este es un momento que deben de saber exactamente cuál es su condición inmigratoria. ¿Soy una persona indocumentada con derecho a corte? ¿Soy una persona en proceso de corte? ¿O soy una persona que ya tenga una orden final de deportación? Porque es el que corre más peligro. Muy bien. Vamos a incluir a nuestra audiencia. 305-410-1040. Vamos con Leonor. Leonor, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Mucho gusto. Bueno, yo creo que, por lo que ya me iba inmediato, y yo creo que por lo que entendí ahora, no estoy ahí metida, pero quiero saberle todo. Las personas que vienen por ese parol humanitario, venezolanos, nicaragüenses, cubanos, ¿son consideradas ilegales? No. No. Quien haya entrado con un parol humanitario es un inmigrante que ingresó legalmente, es un inmigrante documentado. De hecho, tiene una estadía autorizada de dos años por parte de inmigración y producto de esa admisión temporal bajo parol de acuerdo a estos programas. Inclusive tienen derecho hasta pedir un permiso de trabajo. El permiso de trabajo se está pidiendo, pero se está demorando. ¿Ellos pueden sacar una licencia de manejo sin tener todavía el social security? Sí, porque el parol es una estadía autorizada por inmigración. Y por lo tanto, con la evidencia de que le dieron el parol por dos años, deben de poder sacar la licencia por dos años. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leonor. Bueno, 305-410-1040, estamos conversando con el abogado Ángel Leal, que generosamente nos ha atendido para poder salirnos de estas dudas, no solamente de lo que podría pasar en Florida o lo que va a pasar en Florida a partir del primero de julio, sino con todos los temas de inmigración que estén dando vueltas. Siempre es un tema preocupante. Vamos con Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Ay, buenas noches. Primero, felicitarte por tu excelente programa, Julio. Gracias, Cristina. Lo otro es, está como un poquito fuera del tema en sí, pero yo quería saber, porque estamos muchas personas, yo soy venezolana, yo tengo nueve años que metí el asilo, que hice mi solicitud de asilo, y aún todavía a mí no me han llamado ni siquiera a la cita. Tú eres de la que quedó en el limbo, ¿no? En esa generación. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y todo lo que eso involucra, pues mi hijo llegó de siete años, ahorita tiene 16, va a la universidad, no tiene residencia, no puede aplicar al montón de programas que él pudiera aplicar por todos los años que tenemos aquí. Entonces, mi pregunta es, ya que se están haciendo este tipo de medidas, ¿qué conocimiento tiene el abogado de que se esté preparando algo para nosotros en el estado de la Florida para agilizar todo este montón de procesos que están, como dijiste tú, en el limbo, que están perdidos en el tiempo? No sé si hay algún plan para eso que él conozca, porque yo me parece perfecto todo lo que haya una regulación de la migración ilegal, porque tiene que haber un control, pero también los que hemos hecho las cosas bien, o sea, si hay algún plan para nosotros que se esté contemplando. En realidad, no. El gobierno federal no ha respondido a esta medida del estado de la Florida. Yo sí tengo la expectativa que va a haber una demanda federal retando ciertos aspectos de esta ley. Vamos a ver si llegara a ser el caso, sería después de la fecha de implementación o vigencia, que es el primero de julio. A su pregunta, no hay nada específico por parte de inmigración, pero algunas recomendaciones referentes a su caso. Obviamente tienes asilo pendiente, tienes permiso de trabajo, tienes licencia de conducir, tienes seguro social. Bueno, se me hace que nueve años de asilo pendiente es demasiado, aún con las demoras que hay actualmente. Asegúrese de que ese caso de asilo siga pendiente con la oficina de asilo de Miami. Debe de revisar su número de registro de extranjera, su número de alien, que es el número que empieza con la letra A, que son nueve dígitos, para asegurarse que Dios no lo quiera, que me la hayan citado en la entrevista de asilo, que por algún cambio de dirección, tal vez usted se haya mudado, no le llegó la cita de la entrevista y de pronto tengas un proceso de corte del cual estás desenterada. Puede asegurarse de que no estás en el sistema de corte de inmigración llamando a este teléfono, 1-800-898-7180. 1-800-898-7180. Es un sistema automatizado, es una computadora. Ahora, ponga su número de alien, ponga el de su hijo también, asegúrense de que no esté en el sistema de corte de inmigración. Casi seguro no lo estás, pero quiero estar 100% seguro. Ya después de que verifiquemos eso, no creo que esté de más que mande, tal vez a través de su abogado, no sé si usted tiene abogado o no, una carta a la unidad de asilo, asegurándose de que tenga su dirección correcta, de que llevas nueve años esperando y en qué momento usted puede ser entrevistada. De hecho, en algunos casos lo que hemos pedido es que en caso de que exista una cancelación, nosotros le informamos a la unidad de asilo que el caso está listo, que el caso está listo para la entrevista y que en caso de que tengan cancelación, que nos llamen, que nosotros nos podemos presentar con poco aviso y algunas veces nos han citado de esta forma acelerada. Así que esa es una de las ideas que se me ocurre con su caso. También creo que es importante que se haya registrado para el TPS y que hayas hecho la registración del TPS cuando le correspondió, porque es una protección que creo que es importante que tengas también. Y por último, su hijo no pierde la minoría, porque bajo la ley de protección de minoría, cuando usted presentó ese asilo y incluyó a su hijo menor de edad, se le congeló la edad. Así que no está en peligro de perder la minoría de edad mientras que su asilo esté pendiente. Excelente, muy completo, abogado. Cristina, muchas gracias. Vamos ahora con Pedro. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, te escuchamos. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. La persona que entró con Parole Humanitario, además del permiso de trabajo y el Social Security, una vez que cumple los dos años en el país, ¿se puede ejercer alguna acción legal para que permanezca en el país? ¿De qué nacionalidad? Venezolano. Ok. Se introdujo la ley de ajuste venezolano por parte de la congresista María Elvira Salazar. Es un proyecto de ley, no tenemos el resultado todavía. Si llegara a haber una reclamación familiar por parte de esposa o residente, hijo, adulto, ciudadano americano, esa sería una opción. La otra opción es pedir asilo. Y de hecho es una de las excepciones que existe bajo la nueva reglamentación de asilo que no queda descalificado por haber transitado terceros países, cosas así. Así que yo consideraría, en caso de que no haya una reclamación familiar que le dé derecho a la residencia, la opción de pedir asilo. La otra que consideraría, mientras que esté bajo paro por dos años, es una visa por empleo a través de una certificación laboral un poco más complicada, pero es otra opción también. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos con Carlos. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar. Abogado, sí, quería hacerle una consulta. Dígale. Yo tengo una petición de asilo aproximadamente desde hace cuatro años y no he recibido respuestas. O sea, mi pregunta en concreto es, recientemente yo fui diagnosticado por un melanoma en el rostro y ya me hicieron la primera operación y para este jueves me hacen una segunda y creo que son tres operaciones que me tienen que hacer. Y yo estoy buscando la manera de ver cómo puedo agilizar esta entrevista con respecto a mi asilo para regularizar mi situación acá, tener un poco más de estabilidad, buscar la residencia. O sea, no sé, oriénteme usted cómo puedo hacer y qué podría hacer. Esa es mi pregunta específica. Cómo no. Mis mejores deseos para su pronta recuperación, antes de todo, que seguramente será así. Y segundo, sí, puedes mandar una carta a la unidad de asilo con la copia del recibo, la copia de que se tomó las huellas, explicando de que el caso está listo, que está preparado para su entrevista, que en el caso de que no le pueda tocar una entrevista próximamente, que si llegara a existir una cancelación, si le pudieran dar la oportunidad de presentarse en ese espacio y muchas veces lo hacen. Así que creo que ese sería el paso a tomar si lo que a usted le interesa es que lo entrevisten lo más rápido posible. Y me imagino que tiene el TPS, ¿no? Sí, claro. Tengo el TPS aprobado. Sí, todo eso está. ¿Usted tiene el TPS? Sí, sí, claro. Sí, lo tengo aprobado. Ok, perfecto. Sí, no hay problema por ese aspecto. Perfecto. Pues esa sería la recomendación, mandar una carta a la unidad de asilo de Miami explicando que el caso está listo, que no hay que... que está documentado, que estás listo para la entrevista y en el caso de que llegara a existir una cancelación, si lo pudieran llamar en ese espacio. Y eso generalmente pudiera funcionar e inclusive hasta una entrevista en las próximas dos semanas pudiera ser. Ok, ok. Bueno, le agradezco su recomendación. Muy amable, gracias. Gracias, Carlos. Vamos con Fernando. Estamos conversando con el abogado Ángel Leal, abogado de inmigración, que generosamente nos ha prestado este rato para que ustedes puedan preguntarle. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, felicitarlos por el programa. Gracias, Fernando. Sí. Bueno, tengo dos preguntitas ahí. La primera es, ya yo tengo la certificación laboral aprobada, ¿verdad? Y entonces, el último paso fue que me pidieron los exámenes médicos, ¿verdad? Y ya lo envié y todo. Entonces, no he recibido respuesta. He llamado ya varias veces. Entonces, lo último que me llegó fue un correo diciendo que debo esperar seis meses. O sea, seis meses por una respuesta. Que si en ese periodo no sé nada, bueno, que me vuelva a comunicar con ellos. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es, yo estoy vacunado de COVID, ¿verdad? Pero mi esposa y mi hijo, por supuesto, mi hijo de 11 años, yo no lo quisiera vacunar de COVID. Pero sé que cuando les llegue el turno de ellos de pedir la residencia permanente, deben de estar vacunados. Si hay alguna manera de hacer un waiver o qué se puede hacer en ese caso. Sí. A la primera pregunta, lo que está pasando con las certificaciones laborales es que las visas por empleo, es que ha habido un retroceso. Entonces, algunas de estas categorías retrocedieron de fecha de actualización de tal manera que aunque el caso se presentó correctamente, cuando hubo la posibilidad de poder presentar el caso, tal vez usted todavía no tenga derecho a la visa por el retroceso. Es importante fijarse en su fecha de prioridad y ver la categoría suya, a ver si es un caso que tiene derecho a la visa o no. Me sospecho que por el retroceso tal vez ese es el motivo de que implica una demora en su caso. ¿Cuál es la categoría suya? ¿EB1, EB2, EB3? ¿Usted sabe? ¿Por qué categoría son esas? EB1 es ejecutivo de compañía multinacional, EB2 es título universitario avanzado con exención de interés nacional, EB3 es obrero especializado o no especializado. Ese es EB3, debe ser eso, sí. Bueno, mire, y discúlpame que vea esta información en el teléfono, que no tengo las fechas memorizadas, pero el boletín de visas de julio, por ejemplo, la categoría EB3, déjame un segundito, pero sí retrocedió, y aquí está, retrocedió a primero de febrero de 2022. Entonces, si la fecha de presentación de la I-140 fue antes de esa fecha, no hay ningún problema, tienes derecho a la visa. Pero si fue después de esa fecha, le va a tocar esperar, porque inclusive, para poder presentar un caso de residencia bajo la categoría EB3, obrero especializado o no especializado, no especializado, primero de mayo de 2023, fecha de presentación, pero no especializado, primero de febrero de 2020. Y en el caso de obrero no especializado, la fecha de actualización está por el primero de enero de 2020. Entonces, primero, asegúrese que si es obrero especializado o no especializado, y segundo, vea la fecha de la presentación, su fecha de prioridad de la I-140, porque creo que tiene que ver con este retroceso. Eso es lo primero. Segundo, referente a lo de la vacuna, sí hay la posibilidad de pedir una exención, un perdón, para la vacuna del COVID, pero tiene que ser basado, si más no recuerdo, en motivos religiosos o contraindicación médica. Ok. Disculpe, pero referente a la primera, pero eso quiere decir que pueda estar, que tendría que hacer todo otra vez o solamente tengo que esperar? No, no, no. El caso sigue pendiente. Te recordemos que cuando pides una residencia por certificación laboral o petición de empleo, la ley requiere que cuando usted presente ese caso que usted haya ocupado un estatus legal en el país. Ok. Sí. Entonces, si lo presentó mientras que ocupó un estatus legal en el país, no hay absolutamente ningún problema. Vas a estar con residencia pendiente. Lo que le estoy comunicando es que como un retroceso de fecha de actualización, posiblemente no tengas derecho de recibir la residencia todavía, no porque el caso se presentó inoportunamente o incorrectamente, sino porque la categoría hay más solicitudes de visa que visa disponible y le toca esperar más tiempo hasta la actualización de su categoría o de su petición para poder recibir la visa. Muy bien. Fernando, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Vamos con Manuel. Está Manuel y Carlos. Creo que van a ser las últimas llamadas que tenemos disponibles. Manuel, adelante. Sí, buenas tardes. Gracias. Me pregunta, se refiere a un caso al que ya está aprobado de petición de fiancé. Ok. Y el USCIS, en inmigración, envió la aprobación al Centro Nacional de Visas que es ahora el que se encarga de enviar la visa a la embajada del país del beneficiario. Sí. Eso se ha tardado más del tiempo que se esperaba y no hay forma de comunicarse con el Centro Nacional de Visas más que vía e-mail y el e-mail que ellos envían es un e-mail genérico que no va ni siquiera dirigido a uno, sino a quien puede interesar. Entonces, no hay mucha información al respecto y no sé si ya sería considerable hablar con un abogado en este caso. ¿Usted qué me recomienda? Sí, porque el detalle con la visa fiancé es que la aprobación es válida por 120 días. Por lo tanto, es importante que ese caso pase del Centro Nacional de Visas a la sede consular para que la entrevista tome el lugar dentro del plazo de los 120 días que tiene la aprobación. Ojo, tranquilo, en caso de que se pase los 120 días, siempre dan la extensión de la aprobación para que esa entrevista tome el lugar, pero igual no se debe de ignorar lo de los 120 días. Así que el tiempo apremia en su caso. Vale, gracias. Sí, esto fue aprobado en abril. Sí, a ver, en mayo, junio, julio, agosto. Es importante que el Centro Nacional de Visas sepa que usted sabe que tiene una aprobación válida por 120 días y que usted está haciendo todo a su alcance para que el caso esté listo para ser entrevistado y que si no llegara a existir la entrevista no fue por falta de acción de parte suya sino por las demoras burocráticas del Departamento de Estado para que le den la extensión y la entrevista tome el lugar en el momento que sea. Muy bien, vamos a cerrar con Carlos. Carlos, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Sí, mira, buenas noches. Mi nombre es Carlos Agüera y yo estoy casado hace ocho años con una ciudadana venezolana con ciudadanía de Portugal, es decir, de la Comunidad Europea. ¿Qué tengo que hacer yo para reclamarle a ella para que usted sea inmigrante, en este caso con papeles legales? ¿Usted, ¿dónde está su esposa? Mi esposo está aquí en Estados Unidos, ahora está con un permiso de tres meses. Ok, ah, ok, ¿y usted es de cuándo? Yo soy cubano, ciudadano americano, hace... Ah, ok, no, ella puede presentar la residencia, ella tiene una admisión legal, es considerada la familia inmediata de un esposo ciudadano americano, es un caso de residencia, yo esperaría al menos 60 días de la fecha de entrada después de que ella, o sea, para presentar la residencia, porque lo que no quiero es que la acusen de un presunto fraude inmigratorio por haberle entrado con la intención de quedarse, pero técnicamente si ella se encuentra dentro del país, ella es ajustada. Ok, entonces yo lo que tendría yo lo que tendría que buscarme un abogado para hacer todo el trámite de la papelería. Claro, porque ella entró con el este, ella entró con el permiso de viaje de los europeos, con el pasaporte portugués, y por eso tiene 90 días de estadía, lo otro que debes de tomar en cuenta es que a partir de los 90 días es deportable, no que vaya a pasar, pero en teoría es deportable, entonces es importante tomar acción no muy cerca de la fecha de entrada, pero tampoco demorarlo demasiado, porque técnicamente pasa a ser una persona deportable de forma inmediata cuando se queda más tiempo de los 90 días que se le permitió. Sí, esperar unos 60 días para presentarla en inmigración. Exactamente, exactamente, y documentar y demostrar que ella no vino con la intención de quedarse, pero por algún cambio de circunstancia terminó quedándose y pues aquí se presenta el caso, pero es una de las pocas excepciones que existe para ajustar a la residencia aún después de haber entrado con este permiso de viaje para europeos. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. A propósito, ya que mencionabas abogado, quiero dejar la dirección de la oficina del abogado Ángel Leal que es el 2001 Norwest de la 107 Avenida en el Doral. El teléfono es el 305-856-3139 305-856-3139 y también lo pueden seguir en las redes sociales especialmente en Instagram con arroba Ángel Leal Lawyer Ángel Leal Lawyer ahí también pueden imagino que si la escriben por allí pueden conseguir la información que buscan no de consultas sino para acercarse a la oficina ¿verdad abogado? Es correcto, así mismo es y el motivo por no hacer las consultas es que no es una plataforma privada y para mantener la confidencialidad Excelente y bueno abriamos con la pregunta de ¿debemos tener miedo? yo diría que no hay que temer si uno está en regla que no hay que cometer ningún error grave para no caer en la trampa de la ley y eventualmente las cosas podrían suavizarse ¿no? a medida que pasen los meses Sí, de hecho sí, porque a medida que se siente el impacto económico de esta ley creo que se va a reconsiderar de hecho creo que va a haber un reto legal a nivel de corte federal y creo que lo que dices es correcto Julio no es el momento de tener miedo es el momento de tener cautela de actuar con prudencia pero básicamente enfocarse en cómo resolver su tema migratorio para que esta ley no lo afecte Abogado, gracias además de ser un gran profesional tiene un buen corazón y eso hace que nos podamos tenerlo por aquí todo este tiempo muy generoso muchas gracias No, encantadísimo Julio un placer un honor para mí igual digo de vos eres un gran presentador un gran comunicador ayudas a muchísimas personas y es un privilegio poder compartir este espacio gracias nos cruzamos pronto otra vez ojalá el próximo mes Dios quiere como no muchas gracias el abogado Ángel Leal al final del día ¡Gracias! ¡Gracias!